Hora y confía 40 citas bíblicas para los 40 días de cuaresma Día 10 Primer Viernes de Cuaresma Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículos del 20 al 26 Yo se los digo, si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados, no matarás, el homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano, merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario, mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad, te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Reflexionemos. Hoy, Jesús interioriza la ley y con ello la hace más radical. El mensaje que se nos entrega es claro, preciso. No deja ventanas o senderos para la elocuración acomodaticia a la que nos hemos ido acostumbrando con el paso del tiempo para suavizar y acomodar todo aquello que Jesús predicó y que por afectarnos o limitarnos en nuestro ejercicio de la libertad personal, omitiendo el respeto a los intereses y o necesidades de los demás, vivimos nuestro cristianismo sin ningún cargo de conciencia. Jesús nos invita a ir más allá, a no conformarnos con la ética de mínimos. No seamos nosotros los que pongamos freno a la acción de un Espíritu Santo que quiere y necesita hacer más en nosotros. Siendo muy concretos, podemos señalar que, por ejemplo, la ofensa al hermano exige reparación, acercarse y buscar la reconciliación. Así se sanan las relaciones humanas para poder estar en paz con Dios y con el prójimo. Pidámosle al Señor la gracia, entonces, de tener un corazón que busque siempre crecer, avanzar en ese amor con Dios, y eso se da conociéndolo más a Jesús, gastando tiempo con Jesús, rezando, hablando, realizando obras de caridad, teniendo en cuenta siempre la palabra de Dios, la palabra de vida que es la que nos ayuda a crecer. Prácticas cuaresmales Ayuno, abstinencia, penitencia, limosna y oración Ayuno, abstinencia, penitencia, penitencia, limosna y oración Amén.